Hoy sí A pedir dinero vamos Para el aparato del niño Ay no, que triste ¿Verdad usted? Hicíamos la segunda parte de nuestro espectáculo Nuestra segunda parte se inicia así Mamás, caballeros y niños Bienvenidos al mundo maravilloso del circo El circo de Cocolito Empezamos nuestra función Esperando que sea de total y completo agrado Y ahora lo hacemos con nuestro opening del circo Gracias por estos minutos de intermedio Iniciamos la segunda parte de nuestro espectáculo Nuestra segunda parte se inicia así Ay sí señores, damos inicio A la segunda parte de nuestro espectáculo Para todos ustedes Es La ciencia que tenemos que estar ¡ loaded argumentación! ¡Mamá! 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 Y el caballero que vende ¿Qué necesito? ¿Apaya? ¿Cafesito vende? ¿Qué hace la galleta? Uy, caballero, usted sabe que acá dentro del circo las galletas de afuera son prohibidas ¿Qué hallo ver nieto? A dedicarle a una canción a su marido ¿Quién es su marido? ¿Qué es eso, niño? ¿Qué hallo ver nieto? ¿Qué hallo ver nieto? ¿Qué hallo ver nieto? Ya estuvo, niña, déjete de loca ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!